Hola, soy Margarita y vengo a contarles mi testimonio. Desde mi niñez he sido víctima de ataques espirituales, pero estos ataques se incrementaron cuando tenía 16 años. Cuando empecé a sangrar por más de tres meses seguidos y los médicos no encontraban ninguna respuesta, me daban toda clase de medicamentos. Pasó un tiempo, todo se calmó, pero de nuevo comienzan los ataques. Y cada vez más fuertes, perdiendo de un momento a otro las fuerzas en mis pies y manos. De nuevo comienzan los estudios médicos para determinar por qué no tenía fuerzas. ¿Por qué mis manos eran congeladas todo el tiempo? ¿Por qué el dolor tan fuerte en mis rodillas? Pero de nuevo sin respuesta. Todo salía bien. Mis padres y yo no sabíamos por qué mi debilidad, por qué iba perdiendo la movilidad en mis pies de un momento a otro. Fue cuando mis padres comienzan a buscar ayuda espiritual con muchas personas, buscando por casi todo el país, ya que me veían tan mal, me daban fuertes dolores de cabeza. Enferma todo el tiempo, sin fuerzas. Semanas enteras sin dormir, no sentía ganas de comer, sin encontrar respuesta a lo que me estaba pasando. De un momento a otro me dan dos episodios muy fuertes de convulsiones. Pero ya para esa época era consciente de todo lo que me hacían. Ya que llevaba 13 años buscando ayuda espiritual. Fue cuando alguien me recomendó ir a determinado lugar buscando ayuda. No la encontré, pero fue ahí cuando una persona que estaba en el sitio, esperando su cita, me ve tan mal y desesperada que me habla de Sandra Parra. Me da el número donde se piden las citas. Escribí. Me dicen que toca esperar determinado tiempo, porque con Sandra la cita más pronta era en tres meses. Pero ¿qué hay con John? Yo la tomé ahí mismo. No sabía nada de los dos, de lo que hacían. Fueron 15 días muy enferma, hasta el punto que de nuevo comienzan los exámenes médicos para determinar si tenía cáncer de piel. Llega el momento de ir donde Sandra y donde John. Le pido a mi mamá que me acompañe. Llego a la cita. Empecé a oler a puro amoníaco. Yo olí a amoníaco. Fue una experiencia maravillosa. Un proceso de varias horas, donde pensé que me iba a quedar sin pies del amarre tan fuerte que tenían uno de ellos. Me lo querían cortar por medio de cadenas. Me tenían un bulto de piedras amarrado a uno de mis pies. Veía muñecos vudú por días, luego por meses. Toda la maldad y la brujería que una persona no se imagina que le pueden estar haciendo. Me acuerdo tanto en el proceso de un muñeco de madera. Se reía todo el tiempo de nosotros. Estaba conjurado. En las manos me tenían piedras conjuradas. Vi todo. Tuve la oportunidad de conectarme con Jesús, San Miguel y la Virgencita. Y me mostraron que todo lo que tenía en la piel era impuesto para no ir donde Sandra y John. Y es donde conozco mis dones y la unción que tenía del Espíritu Santo. Quiero agradecerle a Sandra y a John porque cada día que estoy con ellos aprendo la fortaleza de mi vida por todo lo que me han otorgado en aprendizaje, por su amor incondicional. Muchas, pero muchas gracias. Me siento libre y feliz después de muchos años de ataduras espirituales. Después de este maravilloso proceso que vivo con John a los cinco meses, la Virgencita me dice busca a Sandra. Busca a Sandra. Y yo le decía Virgencita, pero por qué si yo me siento muy bien tengo un empleo donde me pagan bien. Entonces me decía búscala para que te enseñe a controlar tus dones. Porque después del proceso de liberación que tuve con John mis dones empezaron cada día más y más fuertes y yo no podía controlarlos. No sé si de casualidad me han visto canalizando que me sacuden todo el cuerpo como dice Sandra el bailecito pero en ese tiempo era más fuerte. Estaba canalizando todo lo de mi familia. Se me metían los espíritus y los demonios que tenía mi familia. Entonces fue ese momento donde la Virgen me dice busca a Sandra. Bueno, yo la busqué dije no, pues una cita con Sandra se debe demorar mucho. Me la dieron para el mismo día. Ya Sandra llegó donde Sandra le cuento a Sandra que no tengo ya nada que estoy libre pero que no sabía cómo manejar mis dones y desde ese momento Sandra me dice quédate conmigo. Gracias por ver el video.